Fran González, El Seguro Soy cubano y llevo cuatro años viviendo aquí en la ciudad que nunca duerme, Las Vegas. Cuando llegué a este país trabajaba como guardia de seguridad, pero siempre soñaba con hacer lo que más me gusta, que es cantar. Y gracias a que la gente me conoció cuando llegué a la final de la temporada número 14 del show, ahora estoy viviendo de la música. Regresé al show porque quiero ganar esta competencia y me preparé como nunca, y hasta bajé 50 libras para sentirme y verme mejor. Ya te olvidé Para cuartos de final me seguí preparando y bajé otras 10 libras. ¡América! Quiero ganar porque quiero darle esa gran alegría a mis padres porque ellos lo han dado todo por mí. Y ahora es mi turno de apoyarlos incondicionalmente. Esta noche me juego todo y con el apoyo del público llegaré a la gran final. Él no está aquí para llegar a la final, él está aquí para ganar. ¡Pancho González! Ayer te vi pasar con el del brazo, y sin que lo notaras te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me fingías, después que me juraste que no lo querías. Toma este puñal, ábreme las penas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si es de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. No vale la pena. ¡Gracias! ¡Francisco! ¡Bravo! Nuevamente logrando que se pongan de pie. ¡Bien, hijo! ¡Felicidades! Mira, voy a recogerte el sombrero. ¡De pie, el jurado! No, me siento muy alegre, de verdad que sí. ¿Te paraste, Pepe? ¿Te paraste? ¿No a cada momento para que realmente valga la pena? Yo creo que se durmieron las piernas y dijiste para estirarlas. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, compa, ¡felicidades! Muchas gracias. ¡Pancho! Yo me emociono mucho verte cantar, ver tu transformación, hijo. Me inspira a que para la otra temporada venga yo más delgado. Y, Don Cheto, y viene hoy más delgado. Y viene todavía más delgado. ¿Y todavía más delgado, amigo? Sí, ya he bajado 62 libras, pero ya no quiero bajar más. No, ya. Quiero mantenerme en este país. Mantente, mantente, igual que yo me he mantenido, gracias a Dios. Mira, Pancho, me encanta como cantas. Te voy a dar un tip que sé que porque tú no eres mexicano, no lo sabes, pero el sombrero de charro no se tira al suelo. Son tradiciones. Son tradiciones, son tradiciones. Y me encanta como cantas. Es una gran, gran, gran voz. Muchas gracias. Al que vi un poquito serio fue Jos Cabela. Me estaba imaginando, pues, cómo sería escuchar un disco con su voz. Y la verdad es que suena muy bien. Felicidades. Tiene una increíble voz. Muchísimas gracias a Dios. Te lo agradezco. Yo pienso... No se nota. No se nota. No, que no se nota la cámara. Está bien así. Estoy hablando acá con los camarógrafos. Sígale. Bueno, nada. Ya, que me encanta, me encanta. Es de lo mejor, casi único en esta temporada. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Creo que es el primero que obtiene buenos comentarios de los cuatro jueces. De los cuatro. ¿Qué te hace sentir eso, Francisco? Me siento muy feliz, de verdad que sí. Me siento muy alegre. Y principalmente que le haya gustado mucho esta canción. Porque esta es una canción que es muy especial para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi sobrinito, él la cantaba mucho conmigo. Y hace tiempo que no lo veo y hoy lo van a operar. Y me siento como contento de que a ustedes le hayan gustado esta canción. ¿De qué lo van a operar, hermanito? Él cuando nació no puede caminar y necesita operaciones en sus piernas y se la van a hacer hoy. Pues mira, mándale buena energía, buena vibra y muchos, muchos besos para que le vaya bien. Sí, yo le mando muchos besos y sí, una de las razones que yo estoy aquí esta temporada es que yo quiero ganar para comprarle todo lo que él necesita y sus regalos y sus juguetes para que él sea feliz.